Hola amigos sean bienvenidos a la guerra 9 de la temporada 16 que no vi, nos enfrentamos a SR Iba a ser una guerra difícil de parte nuestra porque pues estos weyes nos igualaron el nodo global Pues ya lo habían probado la última vez que nos enfrentamos, ya sabían que este nodo era un problema la verdad Y pues nos pusieron nodo global de flujo, así se llama creo en español Si no en inglés es flow, y pues bueno me tocó el camino 6 en la primera sección Guillotina 2099 es un luchador que tiene el tag de control, entonces si se ve beneficiada por este nodo Entonces el chiste de este nodo es que cada vez que tu haces un daño crítico al enemigo Pues este activa lo que es una ventaja de poder arraudarles Y cada ventaja de poder arraudarles le genera 45% de poder en total De sus 3 barras de poder el 45%, o sea casi una barra y media, casi casi Por cada ventaja que tu le apliques, o sea cada crítico que tu le hagas Y se puede stackear hasta 3 veces imagínense, hasta 3 veces, la única forma de quitarse esa ventaja Pues es aturdiendo al enemigo, sin embargo hay algunos nodos que son inmunes a aturdimiento Entonces eso se vuelve muy muy complejo, entonces les digo, ya los de ASR ya habían saboreado la derrota Cuando nosotros utilizamos el nodo de flujo contra ellos Y pues obviamente iban a utilizar eso en contra nuestra Porque pues imagínense, si ellos tuvieron problemas y todas las alianzas que se han enfrentado contra nosotros lo tuvieron Pues obviamente igual lo íbamos a tener nosotros, ¿no? Y pues bueno, en este segundo nodo teníamos a Korg en todo o nada Como vieron ahí no tuve ningún problema, que de hecho hasta me curé Por eso no me curé al full al momento de pelear contra él Porque sabía que me iba a curar Y pues sí, Korg no es un luchador de control, así que no tuve ningún problema Mephisto tampoco es un luchador de control A pesar de que pues controla mucho lo que son poderes, ¿no? Por así decirlo, pues no tiene el tag de control Así que básicamente esta pelea solamente iba a ser normal Tipo el Udyr como siempre con Quake Y pues le di yo porque pues tengo ventaja de clase Creo que de los que usan a Quake en el grupo 1 Soy el que tiene más experiencia en estos nodos Y pues obviamente no teníamos que arriesgar ninguna muerte Porque, vaya sorpresa, ASR estaba jugando de maravilla Estaban jugando muy bien Se estaban potenciando hasta el culito Aunque luego digan que no, que no van por las guerras Porque esa es su excusa Luego, luego que si llegan a perder algo dicen No, 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 es que nosotros no vamos por las guerras Pero no, no, no se crean, ¿eh? Vaya que intentaron ganarnos De hecho, en toda la guerra me atrevo a decir Que siempre en toda la guerra estuvimos Una baja arriba de ellos Pero, pues nosotros siempre tuvimos más exploración Así que, al final, la guerra estuvo pareja, ¿no? Y pues bueno, no tuve ningún problema con ese Befisto Y ahora me tocaba Ghost Rider Ghost Rider, así lo ven Es un luchador que tiene el tag de control Y pues le di con Guillotina 2099 Porque a mí me tocaba darle al jefe Entonces, ustedes saben que Guillotina 2099 es una bestia Siempre y cuando tenga bastante combo Entonces, una habilidad pasiva de Guillotina 2099 Es que si tú matas a un enemigo en una lucha anterior Con un especial 3 Pues vas a activar lo que es su combo duradero Que a la siguiente pelea Si lo mataste con un especial 3 Pues vas a empezar la pelea con 100 golpes Entonces, como voy a tener 100 golpes en la siguiente pelea Pues mi daño ya va a ser bestial Así que tenía que matar a este Ghost Rider Con la Guillotina Pero sí iba a ser un poco problemático Porque si se están dando cuenta Tiene dispersión al máximo este enemigo Y pues cada vez que yo eludo Y me quito la destreza Pues él genera cierto porcentaje de poder Entonces yo cada 3, 4 golpes Ya le genero un poder Pero pues afortunadamente Ghost Rider, ustedes saben que es un enemigo muy fácil Su poder 1 y poder 2 son muy fácil de eludir Y contrarrestarlo Pero pues aún así estaba yo jugando Lo más safe posible Para no cagarla No tenía que preocuparme Por hacerle daño crítico Porque para eso traje a Guillotina Guillotina no hace golpes críticos Por lo que el nodo de flujo El nodo global No se va a activar con Ghost Rider Porque si lo hubiese yo hecho Obviamente golpes críticos Pues obviamente que se complica la pelea Entonces esa es la ventaja también de Guillotina 2099 Y pues aquí nada más esperando que baje del 5% Y listo En 4% le tira el tercer especial Y eso es suficiente para matar al enemigo Esa es la habilidad pasiva también de Guillotina Si el luchador está bajo Si tiene 5% de vida o menos El super especial 3 de Guillotina te va a matar Si o si A menos que tenga alguna habilidad Que no permita que pierda cierto porcentaje de vida Como lo es la de Iceman Wempul O algún nodo del abismo O de Laberinto de leyendas Y bueno Ahora bien Ya nos íbamos a mover Ya el día siguiente Obviamente hace unas horas Y pues Teníamos que Bajar Todo nuestro grupo Sin bajas Y nos faltaba bastantito Por explorar Pero Créanme Tuve Hice una muy muy buena planeación Al momento de asignar caminos Ya Obviamente Si nosotros pusimos Un nodo global Nuevo Teníamos Y sabíamos que Estaba difícil Teníamos que tener Unos buenos counters Para esos nodos Y pues bueno Así fue Y nos estaba yendo muy bien Este mojo La verdad Si se me complicó un poco Porque Si vas Si vas consiguiendo las misiones Consiguiendo los tokens Y todo eso Con el mojo Pues El va generando poder Entonces llega un punto En el que puede conseguir La barra de poder Pero Afortunadamente Lo matamos justo antes de que Consiguiera Una barra de poder Y se murió ese mojo La verdad El mojo En el no retreat No No es tan difícil Ahí la cagaron ellos En ponerlo ahí Pero que bueno Que bueno Porque eso nos facilitó mucho La planeación Al momento de Asignar caminos Y pues bueno Esta Emma Frost También También fácil Con Quake Siempre y cuando Eludas todo Porque Esta pelea Si se te puede llegar A complicar Si utilizas a Quake Porque mira Te explico Obviamente La Emma Frost Nunca va a quitarse Su estado de diamante Por lo que es Inmune a conmoción Inmune a todas las desventajas Y pues no le puedes anular Ese imbloqueable Que se activa Cada 8 segundos Creo Entonces Si tú no llegas A eludir algún golpe Cuando su modo diamante Está activo Te puede llegar a matar Así que Esta pelea No es apta Para cardíaco Chavos Y si usan a Quake No es apto para Jugadores que usen a Quake Pero no al 100% Si vas a usar a Quake En este nodo Contra Emma Frost Ten en cuenta Que tienes que eludir Absolutamente todo Y no dependes De la habilidad de Quake Literal O sea No dependes De la conmoción Solamente Dependes del eludir Que tiene Quake Y pues que tú sepas eludir También Así que De ahí en más Es fácil Pero pues aún así Vean Me tardé casi Minuto y medio Para poder matar A esa Emma Frost Y pues perdí Bastantita vida Porque como estaba potenciado Con el de una hora No quería morir Obviamente Estábamos tratando De asegurar Y pues ahí Si luego le pueden poner pausa Llevábamos cero bajas En mi grupo Desafortunadamente En el grupo 2 Y en el grupo 3 Pues se habían cometido Unos cuantos errores Aunque en su mayoría No fueron contra luchadores Que De flujo O sea que Tengan el control El tag de control Fueron errores Que pues no deberían De haber cometido Pero pues se cometieron Y eso Hizo que la guerra Se nos complicara Un poco más ¿No? Y pues sí En el siguiente nodo De salvaguarda En realidad Pues no estuvo Nada difícil Es Mr. Sinister Saben que estoy Muy muy acostumbrado Mr. Sinister Solamente se complica En el nodo 20 Si utilizas a Quake En cualquier otro nodo Que lo pongan En realidad es fácil Sobre todo Aquí en Safewart Entiendo que lo pusieron Porque Si no llegases A utilizar a Quake Y utilizas No sé Warlock Si se podría complicar Este luchador Porque Mr. Sinister Es un luchador Con el tag de control Por lo que también Se ve afectado Por el nodo global Entonces Si no utilizas Un luchador Que no sea Quake Créame que Esta pelea Hubiese sido Terrorífica Y pues bueno Ahora me tocaba El nodo 49 Si no me equivoco Me tocaba darle A ese Hombre cosa Pues Ya me han visto Matarlo aquí Infinitas veces La verdad Y Pues no Representa ningún problema Es rango 2 De 6 estrellas Vean cuanta suerte Tienen algunos O Pues a lo mejor Abrió bastantes cristales Pero si Cometí un pequeño error Al comienzo De hecho Ahí Si pueden ver Que el genero poder Y estaba yo un poco Preocupado Porque dije Una vez acaba Esa ventaja Que me había aplicado De la roquita Se supone Que le debe de generar Poder a el Pero Creo Creo que no tenía Dispersión mística El enemigo Porque Que yo sepa Corríganme si me equivoco Ahí en los comentarios Luego Pero que yo sepa Cuando se Caducan Esas ventajas Que te aplica El hombre Cosa Esas ventajas Amarillas de roca Cuenta Como una Como Como una ventaja Que le ha caducado Al enemigo Por lo que generas Poder Con la Dispersión mística Afortunadamente Yo creo Que el enemigo No desplegó Con Dispersión mística Así que Pues no me dio Ningún problema Estaba pendiente Que si generaba Poder Y Se le llevaba Una barra de poder Pues obviamente Iba a dejar A tratar de Dejar de Eludir con Quake Afortunadamente Pues no fue así Y listo Se murió Curé de nuevo Porque pues Como les dije Estábamos tratando De jugar lo más Safe posible Porque en esos momentos Creo que íbamos Siete a seis A favor ellos Pero Nosotros ya Prácticamente Teníamos Como Ciento cuarenta O ciento cuarenta y dos Luchadores muertos Y pues ASR Todavía tenía Como Noventa y cinco Noventa y ocho Luchadores apenas O sea Le faltaba todavía Lo más perro Lo más difícil Les hacía falta Limpiar Así que Teníamos Muchísima ventaja A pesar de Ir abajo Por una muerte Tenían muchas peleas Difícil por Hacer Y pues bueno Ese Dormammu También es un Luchador Que se ve Beneficiado Por el Nodo global De flujo Así que Pues obviamente Quake es una bestia Contra este Dormammu Se me hace que Todavía están Aprendiendo A A poner los Defensores En los Nodos correctos Porque Si Nos copiaron mucho A algunos Defensores en los que Se les complicó la guerra Anterior contra nosotros Como lo es Black Widow Magic De hecho ahí lo ven Black Widow y Magic Y un Iron Man Infinity War También en el No 46 Que no pusieron Pero Sinceramente No me dio ningún problema Y pues bueno Llegamos A lo sabroso Ya iba yo a darle A esta pelea Chavos Y se me había olvidado Que no había cambiado Maestrías No había quitado Lo que son las maestrías De curación Estuve a punto De cagarla Y a punto de dar Una baja estúpida Amigos Así es Y pues bueno Lo bueno que me acordé Entonces ya Me puse Todas las maestrías Que pude A la chingada Active lo que es La carga de persistencia Para poder Quemarle poderes Y yo no había Activado lo que es La carga de persistencia De curarme Cuando lo golpeo Con un golpe Medio No sé por qué Me estaba curando Pero pues afortunadamente Como yo creo que es Un golpe Pasivo O algo Y no es Y no actúa Como ventaja Ni pasiva Ni nada Pues no me No me Activó Lo que es La ¿Cómo se llama? El virus ¿No? El virus de Warlock Entonces Afortunadamente Pues no me fue No me fue mal En esta pelea Pero Ahora que lo veo bien Ya sé por qué Me estaba yo curando chavos Estoy bien Estúpido Es porque pues Como pierdo vida Con el de 6 estrellas Tú puedes recuperar Cierto Cierto poder Cierta vida de vuelta Es la habilidad De los 6 estrellas Es cierto Ya decía yo Eso es lo que me había Sacado de pedo Al momento de De estar peleando Y pues bueno En esta pelea Básicamente Es nada más Tratar de Sobrevivir Y golpearlo Cada vez que puedas Si se están dando cuenta Estoy tratando De no interceptar Mucho Al comienzo de la pelea Si lo hice Pero como Activé potenciador De una barra de poder Mejor decidí Ir a lo seguro Esperar a que me tire gancho Y pues esperar Que nada más Lo que es la desventaja Del dolor Fuera matando A este Warlock Que pues al final Era un Warlock En rango 3 Bastante vida Y pues Warlock También es un luchador Con el tag de control De hecho Ustedes No sé si han visto Algún video De Warlock Como gana poder Cuando le haces Golpes críticos Por eso es que Utilicé A Guillotina 2099 Porque todos los golpes Nunca van a ser críticos Y pues Vean Nada más Soleado ese Warlock Cuestión de 2 minutos Jugué lo más pasivo posible De hecho No intercepté mucho Porque pues como les dije No quería ser la única muerte De mi grupo Al final No morimos ninguna vez En mi grupo Acabamos en 0 muertes Y pues bueno Ahí nada más Comentándole a mis compañeros Que jugué muy pasivo Porque pues Perdí bastante vida Pero bueno Como les dije La guerra estaba un poco cerrada Aunque todavía Les faltaba bastante Por explorar A los A los enemigos Al final Como vieron Pues obviamente Los de ASR Que ya no tenían oportunidad Pues ya decidieron Tirar la toalla Y pues terminaron Muriendo como 35 36 veces De hecho Ahí les voy a dejar Las puntuaciones Al final Nosotros nada más Morimos 7 Ya no morimos Más Después de que Empezamos a movernos En los grupos Y pues sí Íbamos 6-7 Y al final Acabó 36 35-7 Por ahí Y pues sí Para hacer nuestra Primera guerra Que nos pone Nodo global de flujo Que es incluso Más difícil Que el nodo de villanos De una vez se los digo Nos fue Muy bien He de decir La verdad Y pues Salí de MVP En primer lugar Chavos Los otros dos Ya no me acuerdo Porque pues ahorita Mismo no tengo la imagen Y pues sí amigos Ya saben Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Dígame Que tal les parecieron En todas estas peleas La pelea de Warlock Rango 3 De jefe Igual Que tal les pareció Que tal estuvo Y pues sí Dígame Que peleas Les gustó más Chavos Y pues ya saben Que Si no se han suscrito Pues suscríbanse Activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues que creen Chavos Hoy Voy a estar haciendo Mi camino De abismo de leyendas Va a ser mi Camino número 2 Pero voy a hacer La línea 3 Porque no tengo A Nick Fury Vamos a ver Vamos a ver si Al final de la temporada Abriendo unos 13-14 cristales De 5 Lo conseguimos Si no pues ni modo Vamos a tener Que utilizar a Blade Pero bueno Eso ya lo Eso ya se los voy a contar Luego Y pues sí Les hago la invitación Chavos Por si quieren pasarse Y darse una vueltecita Ahí por La plataforma de Twitch Ahí vamos a estar Haciendo el streaming Ya saben Ahí les voy a dejar En los comentarios El enlace Para que puedan Ir y buscarme Y pues sí Chavos Yo creo que cuando Se suba el video Ya vamos a estar Tal vez Y de aquí A media hora Ahorita son A una de la tarde Casi en México Como a la una y media Dos de la tarde Yo creo que ya vamos a estar Dándole al abismo Chavos Así que pues Si tienen tiempo Para verme Pues ahí voy a estar Con ustedes Y pues Nos vemos por allá amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense Bye Chavos